Hola chicas, bueno yo hoy les quiero hablar de un temito que nos preocupa a todas, ¿no? ¿Qué hacer cuando nos gusta un chico? La verdad que es un tema porque uno se pone muy nerviosa, ¿no? Lo importante, lo importante es que él no se entere, que jamás se entere que a vos te gusta. No hay que darle la más mínima oportunidad de que te humille, imaginate que a vos no le gustas a él, vos estás muerta por él. Bueno, no se debe enterar, nunca. Aunque te mueras virgen, sola, abandonada para siempre, aunque nunca jamás te vuelva a gustar otro. Que nunca se entere ese guacho, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo importante es, por ejemplo, una táctica es hacer de cuenta que te gusta otro. Entonces vos, por ejemplo, le hablás y le dices, hola boludo. Lo importante es que no decirle cosas lindas, siempre cosas feas, humillantes. Hola boludo, cornudo, forro, desecho de la vida. ¿Viste un paquita de la del barrio que canta esas cosas tan románticas? Rata inmunda, animal, rastrero, dubidubi. Ese tipo de cosas van perfecto. Entonces vos le decís, hola pelotudo. ¿Cómo estás? Ay, no sabes, estoy enamoradísima de tu amigo. De tu amigo, de tu amigo, ay no, no me acuerdo cómo se llama tu amigo. Tu amigo, ese imbécil, el que, ese que es medio deforme. Me encanta, me encanta cómo le queda esa deformidad. Sí. Ese que es machista, muy pelotudo, muy pelotudo. Sí, lo amo. Me casaría con él. ¿No es uno que lo acusaron de pedófilo? Sí, me encanta ese chico. Yo como que no, yo condeno la pedofilia, amigo mío, este, que te odio. Yo la pedofilia la condeno, pero a tu amigo lo amo igual. Yo lo amo a pesar de todo, porque el amor es así. El amor es así. Uno ama a pesar de todo, uno no puede, uno no entiende las razones. No, uno lo ama igual. Así que amo a tu amigo pedófilo de forma machista. Me lo presentás, no sé cómo se llama, no me interesa, pero lo amo. Bueno, ahí está, chicas, ya está. Este, él nunca se va a dar cuenta, ya fue, ya fue. Y bueno, y de última saldrán con el deforme, pelotudo, machista, pedófilo.